Buenas, vamos a por el día 5.88 Ya sabéis, ya está la Alameda Trail Ya ha empezado, llevo 8 minutillos del calentamiento y hoy me tocan 15 minutos de calentamiento en zona 2 5 series de un minuto a tope, en zona 6 recuperando un minuto muy lento y luego hasta completar 1 hora 10, 1 hora 30 el resto del entrenamiento No voy a llorar antes de tiempo como el otro día con las series con las 15 repeticiones porque me toca como pone el entreno entreno máximo con lo cual tengo que ir a tope esas 5 series No sé lo que saldrá Bueno, he un poco animado porque todavía le diría, como veis que he podido salir a las 9 y media bien menos cuarto así que lo he dicho luego en un rato os cuento como va la cosa Al lío como diría Juanjo Running IMTB JJ o al revés que me equivoco voy a ver si hay luz la primera, el primer minuto 3.55 el kilómetro no veo aguantar ni de broma vamos segunda serie 3.54 vamos ya casi está a la mitad tercera 3.49 vamos ya me quedan solo dos lo chungo ya está hecho vamos la cuarta 3.57 ya estoy petando venga la última y si no muero luego os cuento la última 3.51 bien a ver no son tiempos locos para ir a tope pero es que la pata no me dan para más pero muy contento por los tiempos similares así que encantadísimo con las series muy contento tío muy contento que ha aguantado menos la cuarta además bien y nada es que me doy un poco de luz llevo 25 minutos con lo cual me quedan 45 minutos para completar la hora de 10 si puedo un poco más hasta hoy media pero como siempre se me ha echado la hora encima y es muy tarde entonces aguantaré pero bueno luego al final os cuento lo que ha salido pero en cualquier caso contentísimo por las series muy contento venga voy a por el enfriamiento pues entrenamiento he hecho espero que me escuchéis bien porque hace un poquito de aire y por si acaso veremos si me escucháis bien el caso que ya he terminado son las 11 y cuarto de la noche para variar las tantas y lo que me ha salido al final ha sido me ha salido 15 kilómetros 0-1 en una hora 30 minutos 40 segundos me pasa 40 segundillos de lo que me tocaba del entreno pero es que quería redondear a los 15 kilómetros ya para es el típico top que tenéis que acabar en un kilómetro concreto o en un minuto concreto pues es que nada quería completar los 15 kilómetros y que me pasa 40 segundillos pero bueno tampoco creo que pase mucho me ha salido es una hora 30 minutos 40 segundos a una media de 6.02 el kilómetro y una media de pulsaciones de 141 con lo cual bastante bien a pasar de las series que bueno ya os he dicho antes los intervalos de las series y demás que no me voy a repetir lo que sí me ha salido de espera que lo voy a buscar del desnivel positivo 138 metros aunque la idea no era buscar desnivel pero bueno ya en el enfriamiento y demás he querido dar una vueltecilla que por ahí por callejeando otra vez para intentar también ir sumando algo de nivel para las patas aunque tengo que salir más a la montaña pero bueno bien he quitado el 5 el quinto día de los 88 que me quedan para la media trail así que nada ahora para casita a descansar que mañana en teoría me toca la tirada intentando buscar del nivel que tengo compromisos familiares y no soy de poder salir a la montaña pero bueno intentaré buscar por aquí por las cuestas intentar hacer el máximo de nivel que podamos así que nada lo dicho seguimos informando con otro día más chao ¡Gracias!